Porque hay famosos cuyo éxito los lleva a ser blanco de imitaciones, algunos como homenaje y otros como una parodia, pero estos son los famosos con más número de imitadores. Mil veces imitado, jamás igualado. Ese dicho reza con muchos famosos que han sido objeto de imitaciones y parodias en el afán de rendirles tributo, ya sea en voz, en físico, en sus característicos ademanes o formas de hablar. Y aquí en Olocuentes les presentamos algunas de las imitaciones más ocurridas. Comenzamos con Lorena Herrera, quien ha sido imitada infinidad de veces, en especial por público de la comunidad gay que quieren lucir igual de exuberantes y sexosos que la rubia. Estoy grabando un video flash. No, no te equivoques, yo soy la doble de Lorena Herrera. Ha, la doble será la triple clérida. Ah, está tenido, amor, yo soy Lorena Herrera. ¿Cómo? ¿Me extrañaron? ¡Odio! Me tienen harta, ninguna de ustedes es yo. Yo soy yo. Soy tu querida tentación, tu mayor invitación. Por supuesto los caballeros no se salvan y don Vicente Fernández con su voz inconfundible y su traje de mariachi ha inspirado a más de uno con su peculiar estilo para interpretar. Gloria Trevi también es de las más ocurridas en este listado, ya sea que la imiten al estilo doctor psiquiatra con medias rotas y pelo alborotado o recientemente con el pelo rubio y mucha más producción, aunque igual de alocada. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos desahogable, no pienso que no tengo nada más que hacer, y si te salgas con pura estortecía. ¿Qué decir de Juan Gabriel con sus emotivas interpretaciones, características, capas o atuendos llamativos, ademanes marcados y pasitos coquetos que sacan el lado más sensible hasta del más macho? Las divas del pop mexicano Thalía y Paulina Rubio también llevan su revalidad hasta sus imitadores, pues unos se pelean con otros con tan de lucir igualito a ellas. ¡Ay Paulina, quiero decirte que estoy muy contenta de estar aquí contigo nuevamente, viéndote porque tan guapa y con tus éxitos quiero brindarte un lindo papá! Gracias Flaca, eres mi amable, Luisa. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, Flaca, me mojaste! ¡Ay, aló! ¡Calía, mira lo que haces! ¡Eres una tolpe, Flaca! ¡Cómo se nota que eres el patio! Y quién mejor para cerrar que la adorada tesorito Laura León, cuya voz, peculiar estilo para cantar y movimientos de cadera, la hacen por mucho la más imitada. Informó Roy Ramírez.